Contarle a todos los vecinos de Tullán, particularmente, pero del Valle de Uco y de Mendoza, que a partir de hoy, 18 de diciembre y hasta el 28 de febrero, va a haber una guardia ininterrumpida del Centro de Salud del Manzano Histórico. Esto quiere decir que se va a atender de manera diurna todos estos dos meses, especialmente un pedido realizado por los principales centros turísticos de allí, cabañas que tienen piletas, que alquilan para el turismo particularmente. Necesitan también una habilitación para poder hacerlo y necesitan tener el Centro de Salud funcionando. Así que, la verdad que, bueno, haciendo un gran esfuerzo, hemos logrado realizar y poner a disposición de todos los vecinos esta apertura ininterrumpida del Centro de Salud. Además, habrán guardias de 24 horas los días 24 y 31 de diciembre por las fiestas. Así que, bueno, contarles que va a haber una ambulancia en el lugar estos dos meses por cualquier tipo de situación. Ojalá que nada, como siempre decimos, pero bueno, si hay alguna situación, alguna contingencia, esto se trabaja coordinado desde el área de salud de Turullán con el Hospital Scarabelli. Ante cualquier emergencia, esto está coordinado con el sistema coordinado y con el Hospital Scarabelli. Así que, bueno, llevar tranquilidad a todos los vecinos, a todos los turistas, a todos los emprendedores turísticos que desde el Ministerio de Salud se brega por garantizar el mejor servicio en ese lugar. Y, bueno, que todos los que van allí a pasar a distenderse, a hacer sus vacaciones o un día recreativo, tengan el mejor lugar con las garantías de salud que el Ministerio de Salud pone en su servicio. Tenemos guardia de enfermería, con la ambulancia, como decíamos, pero además se suma un médico los días domingos, que es el día de mayor participación de todos los vecinos y de los turistas. Así que esto va a estar funcionando. Sí, además, como decía, que va a haber guardia 24 y 31, las 24 horas, siempre con ambulancia en el lugar y con coordinación con el Hospital Regional. Gracias.